El coordinador de juventudes del municipio de Tuluá se une a la Semana Andina para así generar más apoyo por parte de los jóvenes de las instituciones. Pues queremos vincularlos a ustedes también para que participen, para que también le digan a sus hijos, a los jóvenes de sus barrios, que estamos realizando diferentes actividades gracias a la intervención que ha hecho nuestro ingeniero alcalde Gustavo Vélez y pues invitarlos a todos a que en los colegios, visiten a los colegios, visiten las actividades que vamos a estar realizando en el colegio industrial, el colegio occidente y con los diferentes grupos de la Plataforma Municipal de Juventud. El tema de los embarazos en adolescentes es un tema que afecta no solo el municipio, sino a otras ciudades del país. Sí, es preocupante y por eso estamos trabajando en la Semana Andina con el fin de contextualizar a los jóvenes y enseñarles las herramientas para que, digamos, que le den el uso adecuado a su adolescencia, a que aprendan, a que también disfruten su adolescencia.